Chilly Willy en la estrella de hockey Así es, fanáticos deportivos, el destino de la siguiente temporada de hockey descansa en las manos del mundialmente famoso super scout fabuloso Smetly, quien nunca ha fallado en descubrir a la nueva sensación de hockey. Sabemos que se ha dirigido a la agenda antártica en busca de un nuevo talento, que los panáticos esperan a juvenesca, el Glacial Deporte. Soy el fabulosamente mundial hockey scout fabuloso Smetly y me encanta descubrir nuevos jugadores de hockey. ¿Sí? Denme un chico sin talento y lo entrenaré para ser la super estrella del mañana hoy. Por todos los canes, viajo hasta el lejano Antártico para encontrar a un nuevo prospecto y él es quien me encuentra a mí. Eres todo un patinador, chico, pero aprende a cuidarte de las puertas. Hasta ahora no he conocido a uno solo que rechace la oferta inicial Smetly. Solo firma. Soy un genio. No tan rápido, pequeñín. Eres propiedad de la Liga Internacional de Hockey y Espectáculos de Hielo. Escúchame, mi reputación está en juego y antes que venda tus habilidades en hockey al mejor postor, quisiera convertirte en un diamante en el hielo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Puede ser rápido, pero no es filoso del cerebro. Lo primero que debes hacer es probar tu velocidad y maniobrabilidad. Veamos qué tan rápido puedes patinar entre estos simples bastones de hockey. Podré engañar a mis ojos, pero mi reloj nunca miente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por lo visto, la velocidad está un poco sobreestimada. Los nuevos prospectos son todos iguales. Quieren la fama, mucho dinero y la tarjeta coleccionable con su fotografía, pero no trabajan. Bueno, el fabuloso Smetly sabe cómo tratar a los de tu tipo. Lo que haremos será probar tu habilidad y tus reflejos, pingüino. El Super Scout y fabuloso Smetly te enseñará una jugada muy especial. Así es como lo hacen los profesionales. Vamos, hijo. No te intimides solo porque viste al mejor de todos hacerlo primero. Muéstrame tu mejor tiro. Bueno, es bueno estimular la confianza de los novatos. Ahora sé por qué nadie quiere ser guardametas. Este chico tiene que atraer a mucha gente porque algo me dice que nos costará una fortuna en bastones. Está bien, pequeño amigo. Es hora de explorar tus posibilidades como portero con un poco de ayuda de lo último en tecnología en Hotty Scout. Se supone que debes evitar que entren. Oh, déjame mostrarte. Que comience el ataque, pingüino. El secreto está en mover la muñeca. Increíble. Tenía que encontrar al único jugador de hockey en el mundo que se interesa más por los bastones que por el dinero. Hijo, algo me dice que serás perfecto para preparar unas costillas barbecue. Pero tendrás que jugar hockey primero. Sé perfectamente cómo lidiar con las nuevas estrellas como este pingüino. Dime, pingüino, ¿qué tal si trabajamos en tus habilidades corporales? Acabaré tan rápido con este pingüino que ni su propia familia podrá reconocerlo. A ver si ya se concentra más en el juego. Y así es. La siguiente temporada de hockey está esperando a su nuevo jugador si es que el deporte quiere salvarse. Solo esperaremos que el fabuloso Smedley pueda encontrar uno a tiempo. Es suficiente. Estoy harto de ti. Falto de talento pingüino, holgazán. Estoy cansado de las estrellas del deporte de hoy. Me regreso con las chicas scouts para jugar voleibol. Mantente siempre lejos de mí, pingüino. Y es una lástima. Por primera vez en su legendaria carrera, el fabuloso Smedley fracasó en descubrir a una nueva sensación de hockey. Por lo tanto, temo que la temporada completa será cancelada debido a la falta de interés, amigos. Pero en su lugar les traeremos las mejores canciones del mundo para disfrutar junto a una fogata. Chiri Willy en Juegos en el Hielo Buenas tardes, fanáticos de los deportes. Y bienvenidos a la apertura de los Juegos Antárticos, patrocinado por su clásico chocolate Mi Dulce. Me he venido por cuatro de cada cinco pingüinos hambrientos. Mi Dulce lo invita a usted a unirse al evento deportivo del ciclo. Garantizamos diversión, comida, juegos, comida y sobre todo comida. Los boletos están a la venta. Bueno, ahora mismo. Juegos Antárticos Me encanta ser el nuevo jefe de seguridad de los Juegos Antárticos. ¡Oh! Debo mantener afuera a todos los que no tengan su boleto. ¿Qué tenemos aquí? Parece que encontré a un pingüino que no quiere comprar su boleto. ¡Yo lo sacaré de las instalaciones! Mi regla número uno. Desconfía de los que visten de blanco y negro. El hielo se siente mucho más duro cuando uno se cae. ¡Wee, wee, 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 wee! ¡Detente ahora mismo para que te pueda arrestar! Parece que tenemos a una pareja más para el concurso de patinaje. Navas y caballeros. ¡Vaya! ¡Testigo tiene esta pareja! Son años de entrenamiento con el pequeñín. ¡Mmm! 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 ¡Ya te tengo, pingüino! ¡Auch! ¡Qué listo! ¡Ese listo pingüino me dejó parado sobre el hielo más delgado! ¡Pero no hay un pingüino vivo que sea más inteligente que un jefe de seguridad! ¡Excepto este pingüino! ¡Qué increíble actuación! ¡Aquí está el ganador de la medalla de oro! ¡Y ahora con nuestra visión para los juegos patrocinados por Mi Dulce! ¡El ganador de cada venta puede comer en la mesa de los campeones! ¡Ningún pingüino se burla de mí! ¡Necesito un poco más de sal! ¡Detente un momento, pingüino! ¡Es la ley quien te habla! Palos y piedras me pueden lastimar, pero el agua no me habrá de dañar A menos que esta se convierta en hielo ¡Alto ahí, pequeño pingüino! ¡Nadie se ha escapado vivo de... ¡Esto provocará lo que los jefes de seguridad llamamos dolor! ¿Saben algo? ¡Sí causó dolor! ¡Qué increíble estración! ¡Este concurso de sorpresa ganaba el segundo evento de los Juegos! ¡Y sin perder el tiempo, se pide a comer con los campeones! ¡Muy bien, pingüino! ¡Entrégame tu comida! ¡Nuestro amigo tiene la gran tera en la carrera de los 150 kilómetros de hielo! ¡Muy bien, pingüino! ¡Detente! Ese es el truco más viejo que he visto Sí, a veces toma tiempo Pero siempre demuestro que soy dos veces más inteligente de lo que todos creen que soy ¿Saben? Es muy extraño ver a los tiburones blancos por aquí ¡Han recorrido 138 kilómetros y aún sigue en primer lugar! ¡Han recorrido 139 kilómetros y cualquiera puede ganar! Cuando atrape a ese pingüino lo mantendré congelado en la cárcel por mucho tiempo Esto es lo que nosotros llamamos un explosivo final ¿Ahora ven a lo que me refería? ¡Increíble! ¡Ha ganado ya tres medallas de holandía! ¡Y ahora se dilite a su tercera comida en la mesa de campeones! Ya hice mi trabajo Fue difícil Pero aquí estoy completo Bueno amigos, los juegos han terminado Pero usted puede disfrutar del delicioso chocolate mi dulce Durante todo este año recuerde que son una medalla de oro Chilly Willy en pingüino congelado Ahora, unas palabras de deliciosos pescados congelados de Smedley Hola, ¿tienes hambre, televidente? Te mostraré cómo conservo el gran sabor de mis comidas congeladas Solo utilizo los mejores métodos disponibles para hombre y perro Esto es nitrógeno líquido No importa lo que hagan, no intenten esto en casa Mejor compren mis comidas congeladas Mientras, yo buscaré una nueva técnica de congelación Que no me deje quebrado Vaya deudas, 7300 Efectivo actual, cero Debes dinero en 17 estados y... El Antártico es el lugar perfecto para buscar nuevas técnicas de congelación Que superen todos mis demás fracasos Podría jurar que escuché algo No, definitivamente no recuerdo ese cono de viento El tener una franquicia de comida puede dar escalofríos La gente no se detiene con nada para robar tus secretos El hielo del Antártico es el más frío en todo el mundo Y frío contacto es mi nueva técnica de congelación Estos bloques de hielo congelarán mis comidas más rápido que un pez en el agua No, no... Congélate en este mismo instante, pequeño amigo Entrega especial Envíe esta cosa al rincón más lejano del mundo Ahora, si pongo mi comida justo aquí El viento helado de esta hélice soplará sobre ella Y cuando el termómetro llegue aquí Mis comidas estarán bien congeladas El viento helado de la hélice hará que el mercurio del termómetro se desplome como la bolsa de valores Creo que necesitaré más viento de lo que había pensado Estoy harto Vientos huracanados, aquí vamos No, 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 no ¡Quédate quieta, ave de mala huerta! ¡Dame eso! No tienes derecho a llevarte la comida antes de que esté congelada. No tienes derecho a llevártela. ¡Punto! Pregunta, ¿quedó tan claro como un cubo de hielo? Oye, amiguito. Eres fanático de mis estupendas comidas congeladas, ¿verdad? 485 mil dólares por comidas congeladas de Smedley del Emporio Iglu. 96 centavos. Tienes que entender. Solo trato de encontrar el mejor método para congelar el gran sabor de mis comidas congeladas. Ajá, ajá. Pero por supuesto, ¿quién podría saber mejor los secretos del congelado que un pingüino? Uno para ti. Uno para mí. Uno para ti. Uno para mí. Uno para ti. Uno para mí. Sí, como diría el tío Fritz. Puedes llevar a un pingüino al agua, pero se necesita un perro listo para que pesque por ti. Chili Willy en Chili Eléctrico. La nueva mejorada y nunca antes inventada cobija eléctrica ardiente 2000. Tan caliente que puede hacer el desayuno en la cama, que no está incluido. La cobija ardiente eléctrica 2000. No deben usarla los enfermos, al menos embarazadas, humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se ve bien usando camisas de flores y pantalones árabes? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué no entra en calor en las playas más hermosas del mundo? Visite estas islas tropicales. Pueden contar hasta diez o buscar perlas. El gobierno local no le permitirá conservar nada de lo que encuentre. Pero es muy divertido detener la respiración hasta que sus pulmones estén a punto de reventar. Y luego quedarse tullido por soltar el aire muy rápido. Las islas son el lugar perfecto para volver a su estado primario. ¡Explore! Rellene su ombligo, relájese y luego deje que los rayos ultravioletas suturen su cerebro. Obtenga ese bronceado que siempre ha deseado. Se verá bien y vivirá de un modo tropical. ¿Aún no es suficiente? Diríjase al chef profesional. Cansado de los sustitutos de la carne, les daré un consejo. Todo lo que tiene que hacer es agregar este suculento ingrediente a su comida. Al fin podré entretener a algunos de mis amigos con una cena apropiada. Y ese ingrediente secreto es... ¿Qué amiguito tan peculiar? ¿Qué amiguito tan peculiar? ¡Ese pingüino es más agraviante que un mal caso policíaco! ¡Y así es como hace Nelula! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Qué pingüino tan educado! Aguarden un pedazo de minuto congelado. Según parece, la Navidad llegó antes este año No es tan lindo como un mosquito zumbador Lo llevaré a su casa para que descanse tranquilo Y ahora nuestra película despertina Invierno estático ¿Invierno estático? Obtuvo un rating de 5 cubos de hielo Arriba de frío Sé que está vivo No solo hacen las películas de invierno Como acostumbraban ¿Eh? Vaya, esto es el copo de nieve Que derramó el vaso Este iceberg no tiene cabida para los dos pingüinos ¿Por qué está saludándome? ¿Eh? Esto sí que raspa mi hielo ¿Entienden lo que digo? ¡Tropical es tropical! ¡Olvidemos lo que es la fantasía! Esta noche revelaremos la respuesta a uno de los misterios más grandes de la existencia ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? El mundo lo quiere saber Profesor Smith, ¿existen los extraterrestres? Como caballero, esto no debería molestarme Ese es el problema con la carne de pingüino Recorre tu cuerpo enseguida Ya casi es hora de la lotería Y la cantidad de la lotería del Polo Sur de esta noche es de cuatro billones de dólares Podría divertirse mucho tirado bajo el sol con ese dinero Pero este será su único aviso Si no lo vio, se lo perdió Catorce Veintidós Sesenta y cuatro Noventa y tres Cincuenta y seis Setenta y uno Y el número final es el... Las vacaciones con las que siempre había soñado Solo hay algo que un perro adulto puede hacer en un momento como este Guajajajajajaja Guajajajajaja Guajaja Baaja Guajajajajaja Qu Qu Guajajajajaja